Va a tener chistes bonitos Ni una canción en inglés No, ah bueno si Si We are living in yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine Las manos We are living Yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine El chiste El chiste La maestra Está en la escuela A ver niños Quiero que Que me digan Uno objeto En forma De pelota En forma esférica Que tenga pelos Entonces Pues Pepito dijo de aquí soy yo Y se paró una niña Y dice Las pelotas de tenis maestra Ah muy bien Son así La forma esférica Y tiene pelos Y lo A ver Dígame otro ejemplo Y Pepito dijo De aquí soy Y se paró Otro niño Y dice Maestra Los cocos Cuando los pelan Al final se queda Una bolita Que tiene pelita Y A ver otro ejemplo Y que se para Pepito Y dice Maestra Las bolas de billar Y la maestra No, ma Como Pepito Las bolas de billar No tienen pelos Como no Villar Ven Enséñale Mieros 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 Ahí es la parte Donde la gente Aplausos Y todo Mieros Y va a haber Un combo Vamos a tener También No Con papas Con papas No El poste firmado ¿Eh? Un poste firmado No Sí Oiga ¿Y dónde grabó Usted En qué estudio Grabó El disco No Apenas Apenas Estamos Empezando Es que